La Junta de Vecinos San José de Montesinos, en la zona colonial, denunció que la Dirección de Patrimonio Monumental paralizó sin motivo alguno los trabajos de arreglo del drenaje pluvial que había comenzado hace casi dos meses. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo condenaron que la obra fuera paralizada cuando ya estaban alquilados los equipos y contratada la compañía que realizaría los trabajos. Son maquinaria para que pague un dineral y nosotros estamos nerviosos porque queremos que se nos solucione el problema, porque es grave. Esa polvarela, la cacá sale por aquí también, cuando esa allí se tapa, se brota, porque es que la conexión, o sea, el tubo que lleva la materia fecal está como prisionado, entonces cuando se llena los tubos, lo que sale es que se brota. Los moradores dijeron que han ido varias veces a la Dirección de Patrimonio Monumental y no han recibido ninguna respuesta al respecto.